Música Había una expectativa que podía imaginar que iba a ser como más teórico de debate, de encuentro para mí está siendo muy positivo porque el hecho de moverlo cuando digo mover el cuerpo orgánico de inclusive hacer pequeñas acciones de ejercicios físicos, eso también abre una de las cosas que defiende este laboratorio que es entender, escuchar y esa movilización el cuerpo, vengas desde la parte creativa, vengas desde la parte de la gestión cuando se mueve, también mueve ideas y mueve entonces esta fusión de inclusive ejercicios estándares ejercicios sencillos de moverse, de contactar y luego de contactar con lo intelectual me está siendo muy positivo, muy bueno Muchas, me ha parecido súper interesante muy necesarios, debería haber muchos más y me voy con más conocimiento de la parte opuesta digamos en esta profesión la otra parte del artista he intentado no tener mucha expectativa concreta pero sí que es verdad que al conocer un poco con el tipo de gente con la que íbamos a trabajar pues sí que tenía ganas de ver cómo era la experiencia y luego si saliera mejor, peor o tal creo que no hacía falta ponerle esos calificativos porque iban a pasar cosas, ¿no? y eso es interesante pues la verdad que no, no sabía muy bien a qué venía me habían comentado para participar y no sabía muy bien de qué se trataba la experiencia o sea que ha sido sorpresa todo bueno, expectativas construidas no muchas si ganas de ese lugar en el que se confluyen perfiles que nos confluimos normalmente de esta manera pues no, no sabía muy bien qué iba a pasar hoy porque me avisó ayer Rocío para invitarme al laboratorio y solamente sabía que las chicas y chicos que el año pasado hicieron el laboratorio se lo habían pasado muy bien y eso es lo que yo quería pasármelo muy bien y conocer gente y quería conocer nuevas personas conocer otro punto de vista y también acercarme a veces a personajes que muchas veces como artista tenemos un poco de miedo o de a veces como barreras para tener una conversación así que creo que mi expectativa era así tener una conversación muy humana con personas que a veces les vemos lejanas a nosotros no, la verdad es que no tenía ninguna expectativa pero me está resultando muy interesante y muy divertido Sí, tenía ganas de reencuentro, de discusión con artistas pero es verdad que tampoco venía sin mucha información no sabía muy bien qué tipo de actividad era cómo se va a desarrollar y para mí ha sido una actividad muy positiva muy constructiva porque al fin y al cabo este punto de encuentro entre profesionales, gestores y artistas es muy bueno para reducir un poco ese espacio que hay entre profesionales y artistas y también para ganar un poco de empatía para que los dos nos comprendamos mejor pasármelo bien y además de pasármelo bien he descubierto que es enriquecedor un poco esperar la sorpresa también esperar que es lo que viene y mantenerme abierto al conocimiento de gente y de cosas y de nuevas maneras de mirar el mundo del circo y de la programación y las actividades culturales eso es lo que espero y seguramente lo voy a conseguir porque hay gente muy baja Una meta es realmente conocer el proyecto porque a veces te llegan cosas que se hacen intercambios o trabajos inclusive en este ámbito, en este marco europeo y realmente no lo conoces muy allá y la verdad que ha sido conocerle y así lo he hecho porque creo que aquí están todas las partes en un momento práctico que están aquí en España conoces a los que llevan la dirección conoces a los que están haciendo la gestión bueno, vamos que he contactado y para mí la meta sí es realmente conocer este tipo de procesos como se hacen y la dialéctica que les acompaña me está interesando mucho la dialéctica que defiende a este proyecto Seguir conociendo más a los artistas pararme más en cada propuesta que nos mandan y ver la parte humana detrás de cada proyecto olvidarme un poco de los números y mirar más la parte humana Creo que es muy importante que nos cuesta desarrollarlo a veces hay mucha distancia entre un plano y el otro cuando realmente nos necesitamos todos para andar por el mismo camino en el trabajo entonces creo que esta acción es muy interesante y muy importante para crear un poquito esos vínculos y aparte creo que la gente ha estado muy disponible a ese acercamiento entonces eso me ha gustado mucho No, simplemente venía con la mente abierta a ver que me encontraba que proponían que sí que me habían comentado que jugaríamos o que tendríamos que interactuar un poco pero no sabía que venía La predisposición en realidad de no ir con las ideas fijas de todo el conocimiento individual sino realmente ver a ver con qué te puede sorprender otro lugar que de repente no conoces la expectativa igual de las ganas de dejarse sorprender por creer que conoces algo que igual no conoces tanto todos los detalles Sí no me fijé pero durante durante el encuentro traté de ser lo más sincera posible y también escuchar porque creo que es importante estos momentos sobre todo para entender el mundo de las otras personas las percepciones las formas de de pensar también lo que piensan de nosotros sin tomarlo como agresivo o negativo pero más bien como formas para crecer y para conocer diferentes perspectivas Sí como todos los años que vengo a CIRCADA sobre todo las metas es descubrir los nuevos trabajos que hacen las compañías más jóvenes las nuevas creaciones y luego pues también el encuentro entre todos los profesionales del circo aquí en Sevilla Sobre el taller no porque yo vengo de jurado de CIRCADA y me llamaron para decirme que me había tocado y me preguntaron si lo quería hacer entonces bueno mi pregunta fue va a ser muy físico porque yo vengo de la interpretación y soy una señora mayor entonces me dijeron no te preocupes habrá algo de físico pero en general es para intercambiar ideas de distintos sectores de la profesión y entonces dije bueno que interesante si quiero hacerlo por supuesto Yo creo que el encuentro pues básicamente creo que cumple esa función que es un poco la de que nos podamos entender más lo que decía antes que tanto artistas como profesionales se entiendan un poquito más y es verdad que en este encuentro ha salido mucho ese punto de inflexión en el cual muchas veces el artista no comprende cómo funciona un distribuidor o un programador y viceversa como es a veces el programador también cae mucho en no entender según qué puntos del trabajo del artista así que yo creo que es muy importante poder discutir de eso que cada uno exprese cómo es su trabajo qué es lo que espera de cada uno y de esta manera pues buscar ese punto de encuentro y de entendimiento es cierto que como vengo también de la parte creativa para mí siempre he valorado y considerado que como trabajamos con emociones para mí casi eso es lo intercultural en el sentido de qué historia me vienes a contar y con qué técnica me da igual que sea danza que calle que circo entonces luego aparecen las culturas porque puedo contactar con alguien o de un país o de una zona o de un entendimiento o de una lengua el caso es que para mí lo fundamental es lo emotivo y también saber cuidar y valorar esa conexión vamos de lo emotivo y sea la persona de donde sea porque llegamos a un momento hay veces que lo tenemos como un producto nosotros nos pasa a veces que es como que perder el concepto de que es producto pensar que detrás de ellos hay una labor humana inmensa y que sin ellos nosotros tampoco estaríamos o sea que somos importantes tanto el uno como para el otro y tenemos que conocernos más para mí es muy importante este diálogo interprofesional porque es necesario desde mi posición en la que a veces soy actriz y por lo tanto artista y otras veces estoy en la otra posición crear momentos en los que hay un encuentro entre una parte y la otra porque es mucho más fácil entender qué es lo que piensa el artista cuando tienes posibilidad de ver qué es lo que piensan y no solamente mantenerte en la posición en la que eres programador o distribuidor y también al revés con lo cual al final es cuestión de crear momentos y situaciones de empatía y entender que la otra persona está en una posición a veces diferente a la tuya pero con las mismas ganas de trabajar que tú hombre yo creo que no es que sea importante es que creo que es muy importante tanto un lado el lado de los artistas que puedan entender y conocer el otro lado y desde el otro lado que se pueda conocer también toda la parte de los artistas y creo que en el momento que hay diálogo entre ambas partes pues surgen surgen momentos como los que hemos vivido aquí conoces empatizas y es una manera mucho más divertida y mucho más bonita y dinámica de enfocar el trabajo luego yo creo pues valoro muy positivamente la experiencia que hemos hecho hoy y el formato porque creo que nos relacionamos mucho en términos de mercado y de nuestras bueno nuestras ideas acabadas digamos nuestros espectáculos acabados nuestras programaciones cerradas pero no compartimos muchas veces el proceso que nos hace llegar ahí y cuando de repente compartimos los orígenes y el proceso y las razones fundamentales que nos llevan a hacer cosas igual tan distintas dentro del sector pero nos damos cuenta de que en realidad nos mueven energías muy parecidas en origen y creo que es muy positivo y hace falta mucho ese tipo de unión de sentir que en el fondo trabajamos por lo mismo y es una cuestión de generar situaciones como las de hoy para realmente sentirlo en el cuerpo porque muchas veces lo decimos en la teoría pero luego sentimos las distancias para mí el diálogo interprofesional es justamente eso abrir nuestra nuestra forma de de actuar en nuestro mundo profesional para que otras personas puedan entendernos y para poder reentender a los otros y que no hayan justamente estos choques o estos miedos estas barreras que no nos permitan unirnos porque es claramente dentro de este espacio nos damos cuenta que los artistas necesitamos de los productores de los difusores somos una como necesitamos crear equipos para poder vivir para poder crear y entonces este espacio creo que justamente estos diálogos nos permiten abrirnos para poder juntarnos y crear fuerza bueno me parece muy interesante conocer el trabajo que hacen otros directores de festivales de circo y sobre todo también me parece muy importante el conocer también lo que están haciendo las compañías pero no solo las que muestran su trabajo aquí sino proyectos que te cuentan otras compañías que no exhiben aquí en CIRCADA ha habido muy poquito diálogo entre las disciplinas y creo que es muy importante además siempre lo he dicho en las escuelas te enseñan una serie de eres actor y bueno pues a interpretar eres director a dirigir creo que todo el mundo debería pasar en una escuela por todos los puestos porque hasta que no sepamos en qué consiste el trabajo del otro no vamos a poder respetarlo y y no vamos a poder crear juntos y esto se trata de remar todos juntos a favor sobre todo teniendo en cuenta yo no sé cómo son otros países pero en España el sector cultural bueno está desmantelado por completo entonces es duro es una profesión dura y deberíamos remar todos a favor en la misma dirección pues para mí es fundamental la palabra que lo define más es que el diálogo es fundamental pero es fundamental en todos los ámbitos de la vida pero en este todavía más porque como estamos hablando de de cosas que no son aprensibles sino que tienen mucho que ver con otros campos de las sensaciones pues es absolutamente necesario que seamos capaces de dialogar y de acercar así que la palabra sería fundamental sí yo creo que sí yo creo que es mira es un tema que yo creo que nadie toca ¿no? el hecho de ganar empatía en estos diferentes puntos ¿no? en diferentes sectores y yo creo que es muy necesario realmente en los festivales encontramos talleres de 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 formación en todos los aspectos desde la distribución desde presentación de un dossier todo esto eso está muy bien y es necesario pero sí que también yo creo que es necesario entender cómo cuál es el trabajo del programador ¿no? eso yo creo que es muy importante que el artista conozca que quiénes son cómo trabaja un programador cómo entiende su trabajo y sobre todo qué limitaciones tiene porque un programador no es un dios no es alguien que tiene todos los medios para ejecutar su trabajo evidentemente tiene sus límites y no puede programar todos los espectáculos que se le presenten no puede gestionar esos emails que recibe cada diariamente y después también el programador tiene que hacer un esfuerzo muy grande para entender las necesidades y el trabajo del artista ¿no? porque a veces yo yo que soy artista y programador veo que de las dos partes falta ese punto ¿no? de conocimiento y eso yo creo que es importante yo creo que también el programador tiene que hacer un esfuerzo muy grande para entender ese trabajo del artista que también es un trabajo que acaba muy pronto estamos hablando que el artista de circo se jubila muy pronto por tanto también es necesario que se le comprenda que se le acompañe y que se empatice con él personalmente yo de lo escénico al menos en este país o de las producciones y creaciones que tengo me están resultando ya aburridas tediosas repetitivas creo considero que desde que tener siempre la parte emergente joven nuevos equivocadas con una disparadera que igual luego no llega a ningún sitio creo que revitaliza muchísimo sector inclusive muchísimo la parte nuestra desde la gestión desde idear proyectos y programas creo que que no hay que dejarse solo llevarse por las compañías ya reconocidas porque todo es generacional y hay que darle paso a todos los artistas que vienen nuevos entonces hay que valorarlo todo creo que son tan importantes el uno como el otro creo que necesitamos más apoyo también los artistas no emergentes en general no solo distancia sino también pues poco trabajo o mucha gente y no somos tanta gente y no hay tan poco trabajo quizá explicaciones sectores no solo una vía sino conocer más vías y y sí que nos hace falta y y creo que al final pues por ejemplo las asociaciones profesionales se acercan mucho a intentar hacer este tipo de cosas ya que haya una gestión dentro de la asociación de los profesionales y luego nosotros desde la escuela por ejemplo pues tenemos mucha gestión programamos o desarrollamos proyectos entonces sí que creo que es muy importante esa unión y que tampoco hay muchísima o muchísima ayuda a lo emergente pero bueno también es de agradecer que hay festivales que hay sitios donde sí hay ese lugar y que cada vez haya más bueno es un poco difícil porque es verdad que es complicado quitar un poco el trabajo de compañías que llevan muchísimo tiempo que por supuesto tienen que seguir trabajando es decir es que realmente lo que hace falta es seguir teniendo un apoyo institucional un apoyo del público que entienda que la cultura es necesaria y que por lo tanto es necesario tener artistas y compañías emergentes que van haciendo cosas nuevas pero por supuesto que eso no quite el trabajo o el espacio de compañías que llevan 30 años trabajando pero que igual las que llevan 30 años trabajando puedan dejar paso a gente joven que por supuesto va a refrescar todo esto y que al final merece el mismo apoyo que los demás así que me parece súper importante que compañías que salen ahora se sientan arropada y se sientan acompañada yo creo que es que es súper necesario como impulsar y darle ese espacio y lugares a los artistas emergentes porque al final es el futuro son las nuevas generaciones que tienen que ir entrando porque si no se queda obsoleto se queda antiguo entonces me parece que es maravilloso el trabajo que se puede hacer desde impulsar a los emergentes jóvenes que están creando que traen pues a lo mejor motivaciones diferentes normalmente muy implicados con la sociedad actual en la que vivimos y van mostrándonos el mundo según lo van viviendo ellos también entonces creo que es importante es variante podría hacer una lectura positiva y una hace falta desde luego más esas estructuras de apoyo bueno en nuestro caso particular el festival que hacemos durante los primeros diez años sentíamos que luchábamos por la necesidad de generar la programación y después de diez años ya llevamos catorce sentimos que habíamos cumplido un ciclo y estaba el objetivo logrado de programación pero también gracias a eso había cada vez más compañías emergentes dentro del panorama local y bueno una de las seis decisiones por ejemplo ahí fue ya no invertir tanto en los referentes que ya habían dejado una influencia y empezar a apoyar más las producciones locales como proceso dentro de el humilde terreno que podemos mover como entidad independiente creo que son como una una pieza fundamental porque como artistas yo creo que no tenemos todas las herramientas administrativas toda la experiencia todos los conocimientos y además creo que tenemos diferentes sensibilidades cuando cuando estamos en un proceso creativo pienso que el artista abre otras capas energéticas que que los difusores o productores no necesariamente aunque tal vez sí pero no necesariamente y otra cosa importante fue que creo que que ellos son una fiesta una pieza muy importante para nosotros como artistas emergentes porque nos ayudan a la comunicación y creo que sí que eso es muy importante encontrar a alguien que vaya al lado nuestro y que nos ayude a veces a comunicar o a encontrar palabras más justas o herramientas más más propicias para decir lo que queremos le falta apoyo a las compañías emergentes como hablábamos ya esta mañana muchas veces por desconocimiento de su trabajo entonces creo que tenía que haber líneas de ayuda para esos trabajos incipientes que no 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 tienen todavía la visibilidad el nombre de las compañías ya con mucha más trayectoria bueno es que el sector está desmantelado entonces los que llevamos tiempo nadamos nos ahogamos y subimos y sabes es difícil para los que llevamos tiempo mucho peor y mucho más difícil para los artistas emergentes mucho más bueno pues parece que cuando cumples años al menos en mi caso tengo todavía más interés en saber por dónde viene todo lo nuevo entonces sí sí estoy siempre con los ojos muy abiertos para investigar a ver qué gente viene porque tienen una frescura que a lo mejor luego al cabo de los años pues vamos perdiendo y entonces la gente que la llamamos emergente de alguna manera tiene esa frescura y es muy para mí es muy muy elocuente y es un alimento muy preciado el hecho de saber de estas personas que están empezando yo creo que los festivales tienen un poco el compromiso de dar siempre un espacio a los artistas emergentes porque son los que están iniciando un trabajo los que están entrando dentro de ese mercado entre comillas artístico y creo que todos los los festivales y los programadores tienen que ser muy sensibles a esto es decir es muy difícil empezar en el mundo del circo como en el mundo del diato y la danza o sea es muy difícil empezar por tanto hay que dar herramientas y hay que acompañar a los artistas en ese punto de lanzamiento por tanto yo creo que como programadores tenemos esa responsabilidad que tenemos que asumir y ponerla en práctica en nuestros festivales mi trabajo de aquí a 10 años le veo va a empezar a aparecer una parte más analítica con la experiencia de aposentar para mí inclusive más de análisis y de recapitular cosas y y yo creo que por eso hablo también de la parte emergente porque yo de aquí a 10 años me veo muchísimo más conectado con con creaciones nuevas y con creaciones por empezar que todo se dará por que que están empezando ¿no? con yo creo que a mí me va a ayudar vitalmente y en en mi parte profesional pues espero que 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 tenga las las mismas ganas que no pierda la esencia que tengo o que no me quiten las ganas y no sé lo veo que que ojalá se unifique más los artistas y todos los gestores y programadores que sea que llegue a ser solo uno que se fundan más continuar haciéndolo a los 10 años seguir bien físicamente y también con un sueldo un poquito mayor hombre pues espero que siga siendo igual de divertido que me siga gustando por lo menos tanto como me gusta ahora y me encantaría pensar que que va a seguir siendo un reto constante porque voy a ir conociendo nuevos artistas nuevas compañías como no estancarme en en lo que ya está establecido conocer pues a través pues con espacios así conocer nuevas dinámicas nuevas compañías nuevos artistas que a lo mejor de otra manera no conocería pues de aquí a 10 años poder seguir haciendo estas cosas me encantaría muy difícil con cuando miramos vemos las dificultades pero si miro atrás 10 años entonces es espectacular tanto los cambios en los proyectos propios la evolución como el contexto general entonces creo que en 10 años vamos a estar en un contexto muy distinto difícil de llegar a imaginar ahora mismo en el que creo que el trabajo que hacemos nosotros es marca un camino y si va por ese camino el trabajo que se ha planteado hoy en estas circunstancias puede ser un lugar muy positivo y creo que que podemos tener un lugar de crecimiento sin de decrecimiento sostenible que creo que es el reto que tenemos ahora no no un crecimiento continuo sino un crecimiento sostenible a veces de crecimiento para ser sostenible y ese reto hoy se ha planteado aquí y creo que ese es el camino en 10 años y bueno haremos lo nuestro no solo depende poderoso y brillante y generoso sobre todo generoso dentro de 10 años porque todo cambia a una velocidad tremenda pensamos que como se veía el circo hace 10 años que el circo no había llegado prácticamente todavía a las salas hoy por hoy ya el circo ha conseguido poco a poco conquistar las salas entonces la verdad es que dentro de 10 años casi sería un mago de adivinar el futuro es complicado pero yo creo que el futuro del circo va a ser muy potente bueno la empresa tengo una empresa que se llama Territorio Violeta y tiene unas sólidas raíces lo que nos permite crecer estamos creciendo mucho muy rápido y creo que vamos a ser un referente en el sector en breve o sea en 10 años importantes yo espero que sea lo mismo que estoy haciendo ahora mismo espero espero que sea capaz de mantener sobre todo la energía y sobre todo las ganas de seguir haciendo cosas esto es así lo veo y así lo voy a intentar bueno yo creo que nuestro trabajo en 10 años va a ser muy diferente creo que habrá muchos cambios el mundo está pidiendo muchos cambios y no te puedo decir cómo será en 10 años pero sí que te puedo decir que hay que estar muy atento y siempre buscar la manera de enfrontar esos cambios y adaptarse sobre todo en 10 años pues no sé si lo veo quiero verlo quiero verlo así que espero que siga trabajando mucho 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 que pueda seguir apoyando a compañía emergente y espero que nos volvamos a ver en CIRCADA en 2033 gracias